Lo he escuchado y lo he dicho bastante a todos los que han metido, han puesto el imperio de sus mentes para darles solución a esta problemática. De todas maneras, para no estés enferme, esa es mi intervención y espero que el Dios de la Vida nos portara esta cosa y saldamos con Susana. Gracias. 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 Luis, brián tiene tu palabra. Luis María, le tocó usted. Pablo puede, usted tiene tu palabra. Buenos días para todos. Buenos días. Luis, yo le liftingía a uno de los viejos, mi honor, y aquí ya no es más, 90 años, este año. Acero esta reunión consiste en el de los otros. Yo tengo una casa en el Nuevo Yolón, en la organización. Hace un año el alcalde puso una bombilla, una farrola, y a la redonda tarde se cogen por ahí, jugando el suelo fuera. Si no prestan el servicio a los ramos, ¿por qué se lo cobran la luz? Eso ya es una explotación. Si no prestan el servicio, yo no voy a cobrar. ¿Ve? Aquí en mi casa, de este lado, me ayuda a no pagar, porque con los compañeros de allá de la vecindad nosotros les cogeamos con la farrola y demás cosas. Pero el otro lado ha de no prestar ese servicio. Yo pago la tendría, y viene ahí también a los otros públicos. Eso es denunciable. O falta organización, y que se olviden bien en esta zona, o da más, ¿no? El Consejo de Oro. El Consejo de Oro. El Consejo de Oro. Yo pienso que me atreve a meter una cintela. La pelaron y se las expulé. Allá tengo copias del primer acuerdo. lo que se llama acuerdo cuando todos o la mitad más que uno logran ciertas cosas se arreglan yo quedo tranquilo porque yo vengo desde 2012 cuando el paro hizo yo soy parte del comité y desde el 2012 el edifá prestado un servicio y se realiza ojalá que se fije de esa parte y no nos cobren lo que no debemos muchas gracias buenos días ¿quién no utiliza internet? nadie ¿qué pasa? toca pagar meterle una recarga de 6 mil pesos eso es mega diario póngale diario usted haga una recarga de 6 mil pesos por 8 días 8 por 6 48 paga más usted en los 8 días que se va la energía que el mes de energía entonces ¿quién está perjudicando a los padres de familia? paga unos servicios de internet servicios de la herida y le toca para hacer recarga claro entonces creo que recibimos el favor como comunidad y estudiantes de que nos colaboren con ese tema y un mejor servicio muchas gracias comentando las comunidades Villaclares buenos días para todos buenos días aquí voy a hacer una aclaración al señor Alicio Contejal Alicio perdón que Villaclares no ha sido un estorbo ni para un tumbado ni para playa el contrato de la electrificadora antigua se firmó Villaclares lloró Villaclares no se firmó ni para tumbado ni para playa entonces por lo tanto nosotros como comunidad de Villaclares tenemos toda la razón en venir y cuando ellos tienen daño quitarle la energía porque es un perjudico para nosotros ellos se pegaron ilegal que creo que fue un alcalde que los pegó fraudulentamente entonces ¿qué pasa? nosotros de Villaclares desde que colocaron la energía nunca hemos tenido un técnico en la zona siempre somos como dijo un ingeniero marañero y la hemos sostenido en el mes tenemos energía por ahí 10 días al mes llega el residuo de alumbrado público y cuando paramos 20 días sin energía nadie responde ni nadie dice nada tenemos aproximadamente 80 casas habitadas hay un solo transformador la energía no puede llover porque hay no puede un relámpago porque es punce entonces ¿qué pasa? nosotros como comunidad un día tomamos el concepto de reunirnos y venir a a trabajar sacando la red y bajo los árboles cuando estábamos haciendo eso habíamos trabajado dos días aportando sus esfuerzos su energía de nosotros y así como marañero veníamos haciendo un trabajo bien hecho ¿qué hizo? mandó una delegación de ellos a trozar la copa a los árboles un árbol usted lo la apoya y a los dos meses tres meses ya se sobrepasó otra vez entonces es una problemática que no es de nosotros es de la empresa de Dispacol que cambió de nombre pero en el momento nosotros estamos en prácticamente de miseria con la energía allá se mantiene a veces la gente ya un librita de carne un librita de pescado del pollo y a veces tiene que comerse la domada o tratar de comerse lo más rápido que pueda para no botarla entonces desde que se pegó a Tumutumbú ha sido la problemática más grande de nosotros entonces Villacaray no es el tormento de Tumutumbú sino que ha sido o sea la conexión fraudulenta no ha sido Villacaray el problema porque es que la energía dice yo lo voy a Villacaray entonces yo creo que nosotros por lo tanto no somos problema para otras comunidades yo quiero preguntar a cada gente que lo que diga aquí si la energía no está localizada sensivo porque yo estoy mirando ¿qué es el plencio? ¿y eso le toca a la razón? porque nosotros como comunidad no hemos sido perjudicados a nadie ¿qué es el plencio? lo que quiere decir es que los retos va a ser que ellos van a ser un primero claro siempre va a ser un primero claro claro si queremos queremos yo pienso que Villacaray no ha sido el problema el problema ha sido la electrificadora antigua y el propio que se cambió de nombre que no ha sido competente en arreglar todas las redes ¿sí me entiende? nosotros ¿qué necesitamos? que el señor gerente nos solucione el problema siendo una hacha si se dañó en Villacaray punto Villacaray que salió el servicio si se dañó para Tomutumbudó punto Tomutumbudó no tiene energía si se dañó en playa ellos no tengan que porque a veces llama a Guzmán por decir algo Guzmán no las baja a nosotros ¿qué hacemos nosotros? nosotros automáticamente venimos porque no podemos permanecer sin energía allá hay niños estudiando con internet entonces es un tiempo que para nadie es un secreto que le hace falta el internet el servicio ¿me entienden? entonces nosotros no somos el problema cuando nos la sacan en playa ¿qué hacemos nosotros? allá tenemos un cáncer de a dos mil en el pueblo un pueblo pobre y semanal sacándole 70, 80 mil pesos para nosotros hacerse recorrido y llegan los residuos puntuales puntuales nos está llegando al umbrado público no hay servicio de farolas no tenemos ninguna sobra es como si nos llegara el residuo de acero ¿dónde está la bolqueta el carro que nos recoge el servicio de basura? no hay el servicio de basura se está recorriendo el río en el momento porque la mayoría de la gente no la quema sino que suja una agua tan linda esa lo estamos contaminando entonces el problema no somos nosotros el problema ahora es el disparo y necesitamos solución pronta porque estamos perfeccados por ese parque de todas maneras yo le agradezco al gerente que nos atienda ese inquieto y tenemos solo transformador para más de 80 casas donde hay casos que tienen hasta dos niveles y entonces el día menos pesado se explota no hace mucho hubo un accidente una red que está cruzando el río que está muy pegada al río se subió al río se metió una embarcación se le transportó una señora desgraciadamente no se murió yo venía ahí pero me tocó darle los primeros auxilios y estirarla porque se quedó la encogida y la mano toda chicharrada entonces yo espero que el señor gerente con todo su respeto los coladores en esa parte estamos dispuestos a pagar el río mensual pero que nos llegue la energía porque un servicio que le llegue no lo puede pagar porque eso es fraudulento entonces de todas maneras Dios les bendiga y muchas gracias bueno hemos acabado las intervenciones la siguiente ilustración ¿quién? ah le va a hablar en estos momentos es un ser humano que tiene derecho a hacer lo que hizo de provocarse cuando vemos que Villalcabé le sacara la energía y eso es lo que más conflicto de eso no se trata o sea ¿qué hacemos nosotros cuando se nos va la energía? dos, tres días de energía entonces ¿qué hacemos? hacemos un recorrido casa a casa dos mil tres días para que la gente pueda colaborar contamos la gasolina y nos metemos al monte si no tenemos daño sacamos la cuchilla desde el cubo ahí en boca hay una cuchilla que va de la energía para boca y hacia adentro si nosotros no tenemos daño en la brocha es que hacemos eso le sacamos la cuchilla y luego metemos la de nosotros ¿por qué? porque si hay una cuchilla metida para la zona que hay un daño y metemos la de nosotros que hay un daño y hasta se fue la cuchilla y esa no es la idea la idea no es el conflicto que nos mantenga por la energía porque la energía no es mierda y es de ustedes de todo pero la idea no es porque no se afecta la cuchilla la energía no la idea es que si hay un daño para nosotros sacarle ese ipad de nosotros porque nos ha pasado que hay daño de nosotros y no la haza cuando no hemos dicho nada que hacer también para declarar si ustedes se meten a la tonja de Villancaré lo que es una lección estable eso para declarar lo que es para declarar lo que es nosotros mismos no se justifica que Villancaré la haya y seamos nosotros los que la reparen entonces yo quiero pedir para una empresa que por favor cinco horas menos esa es la misma gracias señores señora gerente y su equipo de trabajo acaban de escuchar toda la problemática que tiene el municipio de Lloró referente al fluido eléctrico problemática que viene desde hace veinte años espero que haya anotado todas y si se le escapó alguna la tenemos aquí anotada queremos que hoy sea un día exitoso donde toda esta problemática que usted está escuchando toda esta piega de peticiones podamos llegar a acuerdos acuerdos y compromisos que sean cumplidos que en el momento que no se han cumplido volvemos otra vez a las vías de hecho pero de una manera más agresiva no siendo más escuchó el clamor del pueblo escuchamos su intervención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.